La temporada de la nieve La iglesia en plena construcción. El hotel de Pinamar alberga a quienes no tienen sus residencias propias. Los fines de semana que aquí se disfrutan son el anticipo de lo que habrá de ser cotidiana, amable y placentera actividad en el verano. Se practican los más diversos deportes. En la playa, la búsqueda de almejas atrae el interés gastronómico de los visitantes. La práctica de casting y pesca se hace en Pinamar singularmente propicia. En esta visita que hemos hecho al pintoresco lugar balneario, nos hemos anticipado a lo que habrá de ser otra temporada de veraneo en esta playa de la costa atlántica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!